Yo vine a decirte en esta noche que el tiempo está y el tiempo hay que hacerlo, mi alma adora al que vive, esto no va a durar mucho en el terreno, mi alma adora al que vive, la guerra contra el diablo empezó, mi alma adora a Dios, mi alma adora al que vive, mi alma adora al que vive, levanta tu mano y adora, levanta tu mano y adora y rompe el esquema, rompe el diablo que está caminando en este territorio, vamos a hacer el grito de la gloria, se le acabó el espíritu que está desde madrugada, se le acabó el galipota que se convierta en caballo, se le acabó. Gloria a Dios. Dice Jehová, que va a faltar gente de ti, Santiago, y lo va a faltar, y lo va a faltar de ti, dice Jehová. mi alma del que vive gente que te mostraron una cosa pero te salió otra que lo conoce el apartado y se lleva el aparte si tú ves que se encuentran debajo de la cámara está faltando tranquilo yo quiero un propósito grande como está haciendo el propósito es tan grande que él ha librado de la muerte mi alma del adiós tú sabes por qué te ha librado de la muerte porque tú eres mi sierva desde que fuiste facultad al vientre de tu madre pregúntas a tu madre si el diablo no te quiso matar aún en la barriga mi alma del que vive y tú sabes por qué te trajo escucha esta palabra porque tú eres la niña de sus ojos mi alma del que vive por eso él te trajo aquí yo quiero una mujer que me dé un abrazo esta mujer porque el diablo querió matar esta mujer hay gente que te ha ofendido te han dado palabras duras mi alma adora el que vive pero fui yo que te elegí te dice jehová aleluya aleluya ¿Por qué te llevo al altar por envidia? Porque lo que tú tienes te lo han querido quitar, pero tú no has pagado un precio para tenerlo. Y han venido unos rincones en la cabeza y en el cuello que tú lo has sentido. Que te quieren matar. Tú dices, ¿y qué va a ver tan grande este que me están como puchando? ¿Tú sabes por qué eso? Me he madrado el que vive. ¿Por qué hay profetas afuera que son de adentro y tú eres una profeta? Me he madrado el que vive. Porque yo te doy dos revelaciones profundas y a veces tú te preguntas, ¿qué es lo que estoy revelando? Y las revelaciones que te doy es para que tú te acerques a mi reino. ¿Usted dice eso? Porque necesito gente como tú. Estoy necesitando gente que hable la verdad, mi hermana, el que vive. Te puedo sentir. Tú Dios te va a sentir. Gracias, Señor. Te puedo sentir. Tenga claro, el adorador y la sierva. Y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorar. Son las nueve. Las nueve y veinticinco. ¿Cómo que lo por ahí? ¿Qué hora es? Y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorar. Todavía no es el tiempo. ¿Qué está pasando? Ustedes no saben. Y el que camina con ustedes y conmigo sí sabe. Usted sabe qué dice Jehová. Que acelere lo que usted tiene. Porque si no acelere, va a venir una persecución enorme. Y es el maduro al que vive. Si usted se va a casar cinco meses, va a tener que casarse en dos meses. Porque viene una persecución grande para ellos. Hay gente que lo están señalando a ustedes para matarlo. Hay gente que lo tienen en la mira para decirle que ustedes cayeron, pero no han caído. Le estoy hablando cosas profundas, me han dado al que vino. Alguien dijo, esa gente hace tiempo que cayeron. Mucha caja. Pero Jehová te dice que acelere tu casamiento. Van a haber gente que van a sacar de su bolsillo para ponerlo. Porque alguien dijo, ese matrimonio no es de Dios. Pero Jehová dice que tu matrimonio es de Dios, te dice Jehová. Hay un juez que dijo, ese hombre está muy rápido para casarse. A Jehová no le importa lo que diga la gente. A Jehová lo que le importa es que te va a ajustar como quiera. Porque si sigue así, va a caer de la gracia. Es rápido que lo quieras, dice Jehová. Hermano, la iglesia está para eso. No tenga miedo ni tema. Usted quiere que le diga algo, a mí no me da vergüenza decirlo. Cuando yo me casé, yo no tenía ni un peso en los bolsillos. Yo no tenía ni uno, ni siquiera el traje lo tenía, ni mi esposa el traje. El traje de mi esposa fue prestado. El mío también. Alab a Dios. Y se sobró el dinero cuando nos fuimos a casar. Y lo grande que hizo Jehová, yo mando un aguacero para que, como para bendecirlo. Y mandó un aguacero. Y yo no hallaba qué hacer. Y esa misma guispeta dijo el varón, mire, para que no se mojen, yo lo voy a llevar a la guispeta. Alab a Dios si puede, mi hermano, al que vive. Cuando Dios te va a casar, y Él te va a casar por encima del diablo, en lo que sea. Alabado sea el Cristo de la gloria. A Dios no le importa que usted se vuelva caballo. Si bien han vuelto caballo, y aquí se convierte gente. Alabado sea el Cristo de la gloria. Hermano, acelere su casamiento. Porque hay problema en el camino. Mi alma te abora, Jesús. Levante la mano a la iglesia y adore a Dios. Espíritu Santo, mi alma te abora, Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Estoy peleando contra demonios que quieren agajarte al hijo tuyo, sierva. Y quieren matártelo en el camino. Son cortados por la palabra en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, mi alma te adora. Padre, desatamos ángeles querubines sobre él, Padre de la gloria. Que lo guarden. Que lo protejan, Jesús. Que lo proteja Jesús Padre gracias Señor Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios Señor Espíritu Santo de Dios Señor Te damos gracias Gracias Padre mío Gracias Padre mío Gracias Padre mío Gracias Padre mío Hay una jovencita de los que están aquí contigo De ella Que el enemigo la persigue de madrugada Y le hace guerra a través de revelaciones No te lo ha dicho ella Hay una de ellas que se sueña con cosas malas Que el Espíritu Santo la cuida Pero hay cosas que ya se están cometiendo Que no se pueden ni hablar Pero ella está siendo perseguida por los demonios Tiene unas revelaciones que a veces la agarran por el cuello Y la persigue para matarla Y el Espíritu Santo cuando ella estaba sentada Me dijo mira esa muchacha tiene problemas Yo quiero que la llamen y la ahogan esa muchacha Porque hay demonios que la están visitando de madrugada Alabado es el Señor Espíritu Santo Mi alma adora el que vive La iglesia que levante su mano Y le dé gracia al Señor Gracias Señor Espíritu Santo Gracias Señor Espíritu Santo Gracias Señor Espíritu Santo Padre de la gloria Padre de la gloria Padre de la gloria Espíritu Santo de Dios Señor Padre tú eres nuestro amado Señor Tú eres nuestro amado Señor Tú eres nuestro amado Señor Te querías topar con Jesús Te topaste cara a cara hoy Alabado a Dios si puedes Mi alma adora Dios El Señor vino por ti esta noche Este hombre todo el que estaba ahí se fue Y Bonio entraba a la habitación y volví y salía Es que hay algo que el Señor me va a entregar esta noche Mi alma adora Dios Algo el Señor tiene que entregarme Mi alma adora el que vive Padre gracias Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Están escuchando Vamos ahora aquí tranquilo Barón yo quiero un propósito grande contigo Grande, grande Tú te congregas aquí en la iglesia Si el propósito tuyo es tan grande Que tú un día vas a paterir una iglesia Alabado a Dios si puedes Mi alma adora el que vive Tú vas a paterir una iglesia Así te dice el Señor Porque ve un manto pastoral Mi alma te adora Jesús Tú sabes que el enemigo te ha perseguido por eso Y te ha querido derribar por eso Pero no has podido Has tenido un pleito en tu mente Mi alma adora el que vive Y tú le dices Señor sosténme No me dejes caer Señor sosténme No me dejes caer Porque el enemigo Ha querido ponerte trampa Trampa peligrosa Pero de ahí te ha sacado Jehová Para que tú testifiques hoy Me ama adora el que vive De la palabra Que voy a poner tu vida Alabado sea el Cristo de la gloria Yo voy a llamar al hombre Me ama adora el que vive Levanta tus manos Y adora Que comenzó la hermosfera de Cristo Yo que sienta El ruido de Galilea Alabado sea Yo quiero que El Señor que está allá Bonnie 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 Mi alma adora el que vive Yo quiero que usted pase aquí adelante Mi alma adora el que vive Mi alma te adora Este hombre El Espíritu Santo No lo ha dejado Está tranquilo ahí Él entra y sale Mi alma adora el que vive Bonnie Bonnie Así te dice el Señor Yo vine a sanarte Yo vine a sanarte Para que tú entiendas Mi alma adora el que vive Para que tú entiendas Que fui yo que te llamé El diablo Te envió una enviación Para matarte Te llevaron al médico Y el diablo Quiso matarte Alabado sea el Cristo de la gloria Te hizo entender Que era una enfermedad Que tú perdías Pero Dios te dice Que Él te vino a sanar Levanta tus manos Y adora Mi alma adora el que vive Y reina Espíritu Santo Mi alma te adora Jesús Cerra tus ojos Tranquilito ahí Que el Señor Está contigo Mi alma adora el que vive Y reina Mi alma te adora Jesús Gracias Señor Mi alma te adora Jesús Mi alma te adora Jesús Mi alma te adora Jesús Espíritu Santo Ven a ver Bonnie 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 Pallero Ven a ver al que vive Mi alma adora el que vive Ponle los riñones nuevos Dios Tú sabes cómo poner los riñones nuevos Espíritu Santo El diablo te ha querido Meter al infarto Pero no va a poner contigo Hay infarto del diablo Que ha querido derribarte Espíritu Santo Mire tu hombre Padre de la gloria Mi alma te adora Jesús Un hombre reconocido De esta comunidad Yo no lo conozco Pero tú si lo conoces Mi alma adora el que vive Tú lo viste en el secreto Y del diente de tu madre Te acogí para este tiempo Para que tú prediques la palabra Tú tienes un buen santín En el corazón tuyo Pero hay algo de alma adora el que vive Que te quiere defender Porque hay de tu familia Que son santeros Hay de tu familia Que le gusta la santería Pero Dios te dice Yo te elegí para este tiempo Yo te elegí para sanarte Yo te elegí para sanarte ¡Aleluya! Papá yo quiero que usted me honra tu hombre ¡Aleluya! 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 Los riñones te los voy a poner de nuevo Para que ustedes puedan entiendan Que su hogar está aquí Mi alma adora Dios Mi alma te adora Jesús Mi alma te adora Jesús ¡Aleluya! Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo ¡Gracias, Señor! ¡Vamos tú! Gracias, Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Padre mí el dolor de los riñones trámenos en la pierna, varón prometen un dolor de fuerte mi alma adora a Dios que había escuchado tu clamor que dice Jehová mi alma adora al que vino mi alma adora al que vino y reina mi alma adora a Jesús Padre, gracias, Señor Espíritu Santo Padre, gracias por la sanidad gracias, Espíritu Santo te pido que estuve obre para dar la gloria conforme a tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús Padre, gracias, Señor en el nombre poderoso de Jesús gracias, Señor hermano, a usted le gustaría aceptar a Jesús que yo conozco pastor, ahora es poder, venga eso va a ser un de los diáconos de su iglesia Gloria a Dios Espíritu Santo, yo quiero que el pueblo adore a Dios